Cuando Sorjana vivía, resulta que se hablaban así de detente sombra de vivir en esquivo, imagen del hechizo que más quiero. Era como dicen las palabras, barroco churrigueresco. Si tú le quieres probar algo del barroco, te avientas un mole y pues resulta que tiene chocolate, qué sé cuántas especies. Y es la parte que sería la complicación que había en la lengua, en el oído y en el pensamiento. En el siglo que siguió, pues ya era el siglo del romanticismo, del neoclásico. Y tú puedes oír a Beethoven haciendo que resulta que es totalmente diferente al mundo del barroco. Llegando al siglo XX, hay una música totalmente distinta. Porque resulta que el siglo XX era el siglo en el que estaba el modernismo. Y precisamente vamos a hablar cómo el tiempo todo lo perfora, todo lo disuelve en el movimiento de las épocas. ¿Y sabes por qué? Porque esto es trendo. Tendencias, colores y mucho consumo. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la agencia perfecta. Pero el profesor Prado agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia Gen Z. Y esto es trendo. Estamos en el siglo XX. Pues hay piezas musicales como George Gershwin con la rapsodia en azul, donde tú puedes oír exactamente a qué suena Nueva York. Pero eso mismo estaba pasando en la música sinfónica donde estaba el guapango de Moncayo. Lo que estás oyendo es cómo el mundo del modernismo tenía un proyecto. Que era posible llegar a un mundo utópico, donde todo iba a salir bien. Y entonces, ¿por qué no? Crear rascacielos. El propio Walter Gropius venía desde Alemania después de que le cerraron la Bauhaus a los nazis y hace en Nueva York gigantescos rascacielos, edificios que van a tener influencia en el movimiento internacional, en la arquitectura de todo el mundo. Por supuesto, proyectos como el de Tlatelolco, de Mario Pani, están hablando de esta idea de modernidad. En ese mundo del modernismo, resulta que era todo muy claro. ¿Qué ibas a hacer y por qué lo ibas a hacer? Te podías comprar casa, te ponías a comprar coche. Y entonces los sistemas de ilusión te hablaban de que el futuro era un lugar perfecto, donde básicamente las ideologías, como era el capitalismo, el comunismo, pues tú te tenías que sumar a uno y eso te iba a poder responder. De la misma manera que te respondía la religión, la iglesia, todos los valores que habían sido estables y que eran permanentes. Viene la Segunda Guerra Mundial y entonces empieza un último momento de ese modernismo que empieza con una gran decadencia. Las formas artísticas empiezan como con Jackson Pollock a hacer formas de ruptura, en donde el expresionismo abstracto precisamente está hablando de todo lo que tenían en la mente de Dios mío, esto no salió tan bien como esperábamos. La idea de un coche hecho por Norman Belgedes, que más bien parece una nave espacial, inclusive el new look de Christian Dior, la silla Barcelona y todos esos productos que estaban desde Mies van der Rohe hasta Le Corbusier, resulta que están hablando de esta idea del diseño moderno. La propia muñeca Barbie en su inicio tiene que ver con esta idea de algo que es perfecto, que tiene futuro y que nos está planteando un mundo totalmente feliz. En Nueva York existió este edificio, se le conoce como el Sunny Building y podría parecer el rascacielos normal que siempre hemos visto, pero acababa como ropero y precisamente en ese momento se empieza a plantear que en las formas artísticas ahora está la posmodernidad. Un movimiento ideológico que lo que estaba viendo es que todo lo que era fijo ahora se desvanece en el aire y básicamente es el todo se vale en todas las formas artísticas. Eventualmente esto nos va a llevar a que, por ejemplo, en muebles tenemos cosas como el movimiento Memphis de Tore Sotsas, donde todo parecía la vida moderna de Rocco. De repente arquitectos como Michael Graves empezaron a hacer edificios que tal cual es la calle de Bikini Bottom, porque tú lo que estás viendo es que uno tiene forma de botella, el siguiente es un triángulo, inclusive todos estos muebles que de repente parecen otra cosa, un sofá que son unos labios, unos roperos con forma como de que están totalmente alcoholizados, los vestidos de Jean Paul Gaultier que más bien parece que te van a sacar un ojo o inclusive los muebles Memphis como este librero, pues tienen una gran relación con edificios que inclusive existen aquí en la Ciudad de México como el edificio del Gran Marquís y que está en medio de paseo a la reforma sacándonos los ojos con su posmodernidad. Como ya habíamos visto en la tendencia a reseteo que habíamos publicado aquí mismo en YouTube, lo que estamos viviendo es algo que muchos filósofos están determinando como el momento metamoderno. Si el posmodernismo fue la respuesta al modernismo, era contrario a él, resulta que el metamodernismo es contrario al modernismo y al posmodernismo. Todo el tiempo estamos viviendo cosas que evidentemente ya no es la misma sensibilidad que tenían nuestros abuelos los posmodernos. Resulta que estos tres cambios fundamentales, que fue el paso de la pandemia a la pospandemia, el énfasis que ahora tenemos en la generación Z y la aparición de las inteligencias artificiales, están marcando que este es un momento cultural completamente diferente donde realmente empieza el siglo XXI. ¿De qué se trata ser metamoderno? Que es una estructura del sentimiento. Ahora ya no es el racionalismo que tenían los modernos, no es este escepticismo continuo y antipático de los posmodernos, sino que básicamente ahora hay toda una cuestión de sentimiento que es lo que te hace moverte. Y particularmente hay una palabra, esta palabra es la oscilación. Ahora, la oscilación lo que nos permite es que de repente tú te sientes como sin ganas de nada, completamente indiferente. Pero al estar en la total indiferencia, tú oscilas y te acercas al entusiasmo. Y ya que llegues al entusiasmo, esa misma oscilación te regresa, pero ya no te regresa a lo que estabas anteriormente, te pone en otro mood, te pone en otra forma emocional. Y entonces, casualmente, ahora, en el mundo contemporáneo, pues no es que seamos bipolares, es que siempre estamos manteniendo una multiplicidad de emociones posibles. El mejor ejemplo de lo que es el metamodernismo es Everything Everywhere All At Once. Precisamente esto está marcando que ya cambió la manera de hacer cine. Cuando nosotros vemos los ejemplos de cómo podrían ser, por ejemplo, muebles que son un acantilado de montañas donde hay cataratas, las propuestas de moda de marcas como Colina Estrada, que precisamente se ven extrañas porque ya están hablando otro lenguaje de las apariencias. E inclusive esto que está aquí, que es una gelatina con forma de palacio hecha por el consorcio de tendencias gastronómicas Bombas & Par. Te toca una nueva época completamente diferente, el metamodernismo, que no solo está llegando a donde tú estás y a donde tú vives, sino que está llegando a tu corazón.